Información de último minuto. Les comentamos que el movimiento argentino Octubres está de aniversario. Cumple 20 años. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha compartido unas palabras. Este mensaje está publicado en la cuenta oficial de YouTube del movimiento Octubre. Vamos a verlo. Mi saludo de Caracas, cuna de libertadores y libertadoras, al movimiento Octubres, allá en nuestra amada Argentina, la gran patria de Perón, de Evita, de Néstor, de Digo Armando, siempre están con nosotros en nuestra lucha, en nuestra esperanza renovada y en la firmeza de nuestro espíritu de seguir labrando la patria grande, el sueño de la patria grande. Bolívar dijo por allá en 1821, para nosotros la patria es la América. siempre ha sido así y perseverando en el camino de la unión regional. Las intrigas, las guerras psicológicas, las campañas sucias siempre han pretendido en el pasado lejano, en el pasado reciente y ahora, dividirnos. Que yo desconfíe de ti, que tú desconfíes de mí. Que ustedes desconfíen de nosotros, que nosotros desconfiemos de ustedes. Pero al final es el mismo camino, el mismo proyecto. El proyecto de la liberación de la patria grande, de la construcción de proyectos de igualdad, de justicia social, de libertad verdadera, de la conquista de la verdadera y definitiva independencia política, económica, tecnológica, educativa, cultural, científica. La independencia en todas sus dimensiones. En esa batalla cada quien levanta su bandera. Cada quien levanta y enarbola sus raíces. Hay una búsqueda común de siglos. Hay un pensamiento común. Pensamiento latinoamericano caribeño. Que se nutre de cuánta valía, de cuánta lucha, de los gigantes, de todas las horas, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Se están cumpliendo 20 años del día feliz, del día bendito en que nació el movimiento Octubres. Nuestro reconocimiento, admiración, nuestro compromiso y cariño para todas y para todos. A ti, Gastón, Arispe, y a todo el equipo de trabajo. Siempre nuestro cariño, nuestra solidaridad. Estamos del lado correcto de la historia. Los que buscamos la independencia de nuestro continente, la dignidad de nuestro pueblo, la justicia, la igualdad. Allá se llama peronismo. Por acá se llama chavismo. Y en general pudiéramos llamarlo bolivarianismo. La búsqueda de la dignidad, la independencia de la patria grande. Batallas vimos, hemos dado. Hace 20 años ustedes nacieron al calor de la lucha contra el Alca. Cuando allá en Mar del Plata se creció aquel canto colectivo de Alca. Alca al carajo. Y al carajo se fue el Alca. Fue sepultado por Néstor allí, junto a Chávez y junto a otros. Pero sobre todo junto al pueblo. Es inolvidable el encuentro que quedó para siempre. Allí entre el comandante Chávez y el liderazgo de los movimientos populares, sociales, políticos, de la Argentina profunda, en aquella hora de noviembre 2004. Y allí estaba Diego Armando Maradona. Un hermano de verdad. A toda prueba. A todo momento. Un hermano para siempre. De esta vida y de todas las vidas que puedan venir el gran Diego Armando Maradona. Nos unen tantas luchas. Tremendas victorias de hace 20 años. Y esa primavera hermosa que vivimos. Ahora nos toca también cultivar el tiempo histórico de nuevas primaveras que vendrán para los pueblos. Estoy seguro de eso. Ayer la lucha era solo contra el neoliberalismo. Hoy la lucha es contra el neoliberalismo. En toda su forma de capitalismo salvaje. Y decimos desde Venezuela. Porque estamos dando esa batalla junto a todos ustedes también. La lucha es contra el fascismo, el neofascismo y todas sus expresiones similares. Todas sus expresiones similares. El imperio norteamericano ante la pérdida de hegemonía mundial. Ante el surgimiento de un mundo alternativo, se llama multipolar por algunos, pluricéntrico por otros. Ante el surgimiento de esa fuerza inmensa que representa en buena medida a los Brits. Bueno, está reaccionando de manera intemperante. Se parece mucho a la reacción de las naciones imperialistas de Europa y de Estados Unidos cuando surgió en su momento el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hace 100 años la reacción de esas antiguas monarquías, del capital transnacional y del capitalismo de entonces fue el fascismo con Mussolini. El nazismo con Hitler. Y la unión de los dos, fascismo y nazismo, con el franquismo en España. Tremenda lucha que tocó en esa época. Cien años después, están reaccionando de manera similar frente a circunstancias parecidas, con actores diferentes. Y quieren asegurar que América Latina y el Caribe, que ellos no consideran su patio trasero, sea su espacio vital asegurado. Valga la expresión. Asegurar lo que llaman geopolíticamente su espacio vital. Como escribió Hitler en su momento, en el mal llamado libro Mi Lucha, libro demoníaco, que después desató todo lo que conocemos. Allí él hablaba del espacio vital de Alemania y ustedes saben qué ocurrió después. De los conceptos de los conceptos de espacios vitales, del capitalismo y de las naciones con visión imperial, lo que nace es el desastre. El imperio quiere, en su hora de decadencia política, moral y económica, enarbolar su hegemonía por las peores vidas. Eso lo estamos nosotros padeciendo aquí. Ustedes están padeciendo por su parte también, hermanos y hermanas de Argentina. Nosotros estamos padeciendo una embestida de las más brutales, de las más violentas, de las más intolerantes, llena de odio y de venganza. Una arremetida nacional que efectivamente nuestro pueblo logró neutralizar, superar. Venezuela está en paz, trabajando, creciendo, floreciendo. Y una arremetida internacional, de la internacional fascista, neofascista y de expresiones similares, como ustedes bien lo saben. Al frente va mi ley, con toda su esquizofrenia, con toda su sociopatía sádica de hacer sufrir a los pueblos, empezando por nuestro amado pueblo argentino. Toda esa internacional fascista, con el homox y otros personeros del internacional fascista, se vino completo contra Venezuela. Nos amenazan, de por aquí, de por allá, pero Venezuela está de pie, está bien plantada nuestra patria, con un pueblo unido, con unión perfecta de lucha y de construcción al ser futuro. Desde esa Venezuela bolivariana, desde esa Venezuela orgullosamente chavista, les envío a ustedes, Movimientos Octubre, nuestro abrazo. De hermanos y hermanas, tiempos de esperanza se ven en el horizonte, tiempos de lucha se ven en el presente. Y como dijera otro grande, argentino Ernesto Che Guevara, el presente es de lucha y el futuro nos pertenece. Que viva la unión de la patria grande latinoamericana caribeña, que viva la liberación de nuestro pueblo, solo unidos, nosotros venceremos. Que viva Argentina, que viva el Movimiento Octubre. Un beso, desde la Venezuela bolivariana.